Esa línea creativa en un inicio fue siempre ligada a la música también, ¿no? Siempre quisiste ser músico. Eso fue un pelín más tarde. O sea, como yo creo que, no sé, la primera vez que empecé a escuchar música así como con otra paisla puede ser, yo creo que fue como a los 10 años. Y empecé a escuchar, no sé, pues en esa época sonaba la ley o cosas así. Y yo me acuerdo que me llegaba la música tal vez de una manera distinta a la de mis compañeros. Y después ya un poquito más grande, a los 11, 12, ya empecé a escuchar las cosas que yo definitivamente quería escuchar y empecé a ir con ese rollo más adolescente de que te querís vestir como sos hueones, de que querís, puta, no sé, pues ser como ellos, averiguar de dónde vienen, cómo era la ciudad en que nacieron, bien ñoño el concepto. Y después ya un pelín más grande, a los 14, 15, 16, por ahí, ya empieza el instrumento y ahí a otro camino más largo. Y cuando agarraste la guitarra dijiste como que te sentiste también parte de la música? Bueno, ese momento fue la caga, güey, porque yo me volvía caminando del colegio a la casa, siempre. Y un día me devolví con un amigo que andaba con una guitarra eléctrica. Yo no tenía idea de tocar guitarra ni nada, solo me gustaba la música. Y mi amigo me dice, mira, pasemos a mi casa y te muestro cómo suena. Ya, pues, bueno, vamos. El güey enchufa la guitarra y él tocaba bien, yo no tocaba nada. Y me dice, mira, yo le digo, pero si no sé tocar nada. Pero siéntela. Y hago como así, nomás, un raqueo al aire. Y suena. Y fue como, yo quiero hacer esto, siempre. Quiero estar en el escenario. Y ahí vino la conversa difícil, que fue como, fue hablar con mis papás. Mis papás, yo sé que para algunos puede ser difícil de creer, que así como que dicen, este güeyón siempre fue un cuico. Y nada, que es mi familia de clase media. Entonces, llegar a conversar para que te regalaran una guitarra eléctrica era un, era un, un hueveo. Entonces, me acuerdo de una conversa así con mis papás, se aproximaba Navidad en esa fecha y les digo, me encantaría tener una guitarra eléctrica. Pero, pero ¿por qué? Me dicen, si no sabéis ni tocar. Tenemos lista la pelota ahí. Y les digo, no sé, de verdad siento que tengo que tocar guitarra. Pero igual tú bien maduro a los 14, 15 años, ¿no? Como que te sentíais como parte de algo importante. Era la única güey que tenía clara finalmente como, que me gustaba mucho la música y la guitarra. Y bueno, mis viejos hacen un esfuerzo, me regalan esa guitarra para Navidad. Y ahí me volví loco, o sea, empecé a tocar guitarra, no sé, yo creo que habría estado tocando dos años guitarra todos los días. A los principios los dedos me sangraban porque partí tocando con guitarra eléctrica. No formé los callitos de la guitarra acústica. Y nada, me lancé y fue un mundo que hasta el día de hoy nunca termina, ¿cachai? Siempre hay descubriendo un efecto nuevo, un software que te ayuda a grabar de otra manera.